La peregrinación es un caminar que vamos a hacer desde los espacios territoriales de reincorporación y las nuevas áreas de reincorporación. Allí vamos a concluir los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz junto con las comunidades y las organizaciones sociales rumbo a la ciudad de Bogotá para decirle al gobierno nacional que hay que parar el asesinato de líderes sociales, que hay que parar el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz y que hay que abocarse de manera decidida y sin jugaditas a implementar el Acuerdo Final de Paz.